Más de 24 horas de trabajo ininterrumpido y las llamas no podían ser controladas. 400 bomberos y más de 40 unidades de emergencia parecían no ser suficientes. Los bomberos, visiblemente exhaustos y cansados, continuaban luchando contra el siniestro que amenazaba con expandirse a cada minuto. Este incendio es incontrolable y no se puede entrar. Son galerías absolutamente trampas mortales, donde está lleno de material inflamable que sigue explosionando casi 24 horas después. Por la mañana, cuando parecía que el fuego estaba ya controlado, las llamaradas volvían a aparecer y cada vez con más fuerza y potencia, sobre todo en los niveles donde se ubican los contenedores. Momento exacto en el que los bomberos vienen trabajando para cortar los cables eléctricos y así este brazo mecánico pueda levantarse y pueda ayudar a tratar de controlar el fuego de esta galería. Mientras se combatían las llamas, se registraron decenas de explosiones. Cortinas de humo que continúan perennes en este punto debido a que el siniestro todavía no está controlado al 100% a esta hora de la tarde, casi 24 horas de iniciado el siniestro. Hasta la tarde de este viernes se tenía como cifra 4 desaparecidos y 17 heridos entre comerciantes y bomberos. Que hay víctimas mortales, sí las hay. La cantidad es inexacta, hasta que se haga la remoción de escombros y se pueda identificar correctamente. ¿Cuál es el incógnito? Pero grave, afortunadamente. Había uno que nos había preocupado mucho, que parecía que el aire caliente le había quemado la tráquea. No ha sido así, afortunadamente. Ha sido una inflamación nomás. ¡Vamos! 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 En esta ardua jornada, los bomberos nuevamente mostraron su entrega y dedicación, pues pese a la falta de agua y potencia, hacían hasta lo imposible por mitigar el fuego. Una acción que fue reconocida por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien llegó acompañado de su esposa Nancy Lange. El mensaje es de apoyo total a su sacrificio y a su trabajo, y estamos trabajando para conseguirles mejor equipamiento, desde la ropa que es antigua y muy pesada, para que tengan ropa liviana. La primera dama de la nación también tuvo palabras de aliento para aquellos hombres que en las últimas horas han arriesgado su vida por la de otros. Pero ellos no fueron los únicos a reconocer el denodado esfuerzo de los bomberos. Comerciantes, vecinos del lugar y hasta de distritos lejanos aportaron con su granito de arena, llevando desayunos y almuerzos, agua y todo lo que ayudaba a mantener con energía a estos hombres y mujeres. Yo vivo acá en Polo Libre, pero veo las noticias y veo que la gente está apoyando y por qué yo no podría apoyar. Desde ayer en la noche han estado toda la gente apoyando, eso de verdad nos sube la moral. Es una muestra de efecto que demuestra lo mucho que nos quieren, lo mucho que les importa la labor que hacemos, desconsideradamente por ellos. Más fuerzas para seguir trabajando. Claro, muchísimas fuerzas, desde ayer, muchas gracias. Un agradecimiento que se refleja claramente en sus acciones. Los bomberos continúan trabajando en el lugar en donde el riesgo de colapso de la estructura continúa latente.